Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Compañeros diputados, compañeras diputadas Aunque la prensa escrita no retoma el que ayer presenté en esta tribuna este tema que sigue debatiéndose Hoy continúa el tema por varias razones Primero porque César Nava como siempre llega tarde y mal O sea, el debate era ayer y llega hoy A querer dar la cara No, miren Señores diputados, permitan que haga su exposición el diputado Fernández Noroña No, les voy a explicar Les voy a explicar Ahorita te subes a decirme a tribuna lo que estás diciendo Señor diputado, no se permiten los diálogos No, bueno, no hay diálogo, hay insultos de parte de la tribuna del PAN De la parte, no Y, miren, es muy sencillo Es muy sencillo Lo que aquí dije ayer Y que Nava no se enteró Por eso se lo voy a recordar hoy Es que la cúpula del PAN Y la cúpula del PRI Le deben una disculpa pública al pueblo de México Porque ya reconocieron que le fincaron impuestos a la población del país A cambio de sus acuerdos electorales Aquí lo acaba de ratificar César Nava Entonces, les vuelvo a plantear que le deben una disculpa pública Y deben darle marcha atrás a los impuestos Pero voy más lejos Ayer aquí el diputado César Augusto Santiago Dijo que reivindicaba los acuerdos Que luego Nava dice que lo obligan a hacerlos Y dijo que Calderón estaba donde está Por un acuerdo O sea que sí se robó la presidencia O sea que sí es ilegítimo O sea que sí está usurpando el cargo que no le corresponde Y en realidad ese es el tema Y ese es el tema Porque es no sólo el asunto de los impuestos que le cargaron a la población Son criminales Que tienen a la gente en la miseria y en el hambre Si no es además El acuerdo Que César Nava Ya se lo dije una vez en tribuna Y se lo vuelvo a decir aquí Me planteó cuando teníamos el plantón en reforma Para que aceptáramos cargos Para que aceptáramos dinero Para que aceptáramos el programa A cambio De permitirle a Calderón llegar Y nosotros dijimos que no Pido que detengan el reloj porque sigue corriendo mi tiempo No, no Yo soy consecuente Recordándoles que se robaron la presidencia Soy consecuente Diciéndoles a todos Que esos acuerdos Enlodan La política Pública No tienen vergüenza Aquí es donde está el debate Y Resulta Resulta Que César Nava dice Con razón Que César Nava dice Con razón Que Peña Nieto Impulsó el acuerdo Y no dice Que su jefe Calderón Lo impulsó también No dice Que les importa Solo el interés electoral Y que les importa Nada el pueblo de México Viene aquí Con una desvergüenza A no reconocer Que el pueblo de México Es moneda de cambio Que el pueblo de México No les importa Que no les importa Su nivel de vida El empleo El salario Las condiciones Durísimas Que tienen la mayoría De la gente Sino lo único Que les importa Son sus acuerdos En lo oscurito Porque los hicieron Públicos Recién No Obligados Por las circunstancias Obligados Por las presiones Permítame Diputado Fernández Noloña Sí, diputado Ignacio Rubí ¿Con qué objeto, señor? Quiero saber Si el señor Compañero Diputado Fernández Noroña Acepta una pregunta Con mucho gusto Acepta usted Si acepta Haga Formule su pregunta Señor diputado Hace Hace algunos días En la tribuna Usted hizo Algunos planteamientos Muy interesantes Que Se han estado Reproduciendo En diferentes espacios De aquí De la Cámara De diputados Y tiene que ver Precisamente Con la publicación De un libro Camisas azules Y manos negras Si no Mal recuerdo Yo creo Que precisamente El contenido De ese libro Tal y como usted Lo señaló En su brillante intervención Tiene que ver Precisamente Con el marco En el que se desarrolla Este debate El día de hoy Con la honestidad Con la honradez Con los principios De quien está Tratando Precisamente De defender Lo indefendible Le pregunto A usted Si aquella Intervención Brillante Que tuvo Lo reitero Usted Pudiese recordarnos Las partes Medulares De la misma Proceda Señor diputado Está dándose Un cambio Aquí en la Cámara Respondo Que es El tratar La agenda Política Cuando se debe Tratar Al principio De las sesiones Cuando están Los medios Y están Todos los diputados Atendiendo Es un buen Cambio En el formato Y yo presenté En la agenda Política Efectivamente El libro Una investigación De Annalilia Pérez Camisas azules Manos negras El saqueo De Pemex Desde los pinos Que claramente Aquí lo dije Señala A varios Panistas Señala A César Nava Que es un ladrón Y que saqueo A Pemex Y se lo digo Aquí Para que me responda Señala A Norhausen Señala Y ustedes Son unos tapaderas De la corrupción Del gobierno De Calderón Son unos Desvergonzados Que han engañado A sus electores Hacen negocios Al cobijo Del poder Cuando Cloutier Renunció A sus empresas Y ustedes Se han hecho ricos Muchos No todos Pero muchos De ustedes Se han hecho Ricos Al cobijo Del poder La verdad Es que aquí Le reclaman Todo lo que Efectivamente Fue el PRI En 70 años Y ustedes En 9 años No se quedan Atrás Representan Lo mismo Con una doble Moral Y con una Hipocresía Impresionante Entonces Efectivamente Efectivamente Sería bueno Que ya Que César Nava Se ha puesto Por fin El corazón En su lugar Venga también A desmentir Lo que está Acreditado En ese libro De Analilia Pérez Con documentos De la Auditoría Superior De la Federación Con documentos De la Contraloría Que acreditan Sus manejos Ilegales De contratar A un despacho Externo Para defender A Pemex De una demanda Del Ayuntamiento De Coatzacoalcos Y ese mismo Ayuntamiento Ese mismo Despacho Externo Representaba Al Ayuntamiento De Coatzacoalcos Y Pemex Perdió La demanda Perdió Más de Novecientos Millones De pesos Y está Ahí en un Acuerdo Con el actual Alcalde Del PRI Montiel En ese Tema Es uno De los Muchos O la Cuenca De Burgos Toda la Privatización A las Gaceras Transnacionales Que está Absolutamente Acreditado Ahí Así es Que si Efectivamente Vamos a Empezar A ventilar En el lugar De debate Por excelencia Estos temas Es buen momento Para hacerlo Y yo vuelvo A los dos He terminado La respuesta Vuelvo a los dos Temas centrales Continúe el tiempo El primero es La cúpula Del PRI Y la cúpula Del PAN Le deben una disculpa Al pueblo de México Tienen Que reconocer Que ese acuerdo Es inmoral Es abusivo Y deben Darse Marcha Atrás Al aumento A los impuestos Debe hacerse El procedimiento Legislativo Necesario Para ese acuerdo Retirarlo Porque está Dañando La economía De la mayoría De mexicanos A cambio De un vergonzoso Acuerdo Electoral Y el segundo Tema El secretario De trabajo Lozano Debe renunciar El secretario De gobernación Debe renunciar Pero Quien sobre todo Debe renunciar Es Calderón Que llegó A la presidencia Por un acuerdo Político Con el PRI Y que usurpa La presidencia De la república Ese es el tema Central Y espero Que tengan La dignidad De no ser Paleros De Calderón Y lo obliguen A renunciar Y a devolver Lo que se robó Muchas gracias Compañeros Y compañeras Diputados Y diputadas Tiene la palabra El diputado Héctor Guevara Ramírez Del Partido Revolucionario Institucional Ventana Ventana al día En Tenancingo Canal 9 Tu imagen Tiene la palabra Tiene la palabra Tiene la palabra Tiene la palabra